Ayúdame a clarificar mis intenciones, purifica mis sentimientos, santifica mis pensamientos y bendice mis esfuerzos para que todo en mi vida sea de acuerdo a tu voluntad. Tengo tantos deseos contradictorios, me preocupo por cosas que ni importan ni son duraderas, pero sé que si te entrego mi corazón, haga lo que haga, seguiré a mi nuevo corazón. En todo lo que hoy soy, en todo lo que intente hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso en las frustraciones y fallos, y sobre todo en este rato de oración, en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos. Señor, soy todo tuyo, haz de mí lo que tú quieras. Amén.